Por ejemplo, yo casi siempre he tenido mi teléfono contigo y cada rato me declaro y digo, pero ¿ustedes de dónde sacaron mi número? Así pasa, así pasa. Entonces, porque hay personas que se lucran de eso. Pienso yo, personas que de pronto han trabajado en esas empresas, tienen el acceso a los datos de uno y por más que uno los... Bueno, Nati, se te fue. Se le fue la señal a Nati. Bueno, el otro mecanismo de defensa que tenemos son las acciones populares. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una acción popular? ¿Ninguno? Bueno. Es un mecanismo para proteger los derechos colectivos amparados por el Estado colombiano y consagrado por la ley. Resulta que la acción popular fue un mecanismo bien curioso que trajo nuestra Constitución Política en 1991 y de la cual se lucraron muchos abogados. ¿Por qué muchos abogados? Porque cada que el abogado presentaba una acción popular, cada que el abogado presentaba una acción popular, le pagaban 5 millones de pesos. Y estoy hablando de 1991, y eso duró más o menos 10 años, hasta que la ley se reformó y dijo, no, ¿cómo así? Que les vamos a estar pagando 5 millones de pesos a cada abogado. Entonces, pues ya, que se lo pague la persona a la cual él les está trabajando. Entonces, respecto a eso, les quiero decir que las acciones populares es lo que presenta, como su nombre lo dice, una colectividad. Entonces, en ese entonces, las entidades no tenían amplas... Dime. Qué pena interrumpirles que Estrellita está escribiendo por el grupo que no ha podido ingresar. ¿De pronto tú tienes que darle acceso? No, yo ya le di acceso a ella, que se vuelva otra vez a conectar. Yo le dije... Le toca volverse otra vez a conectar, Reina. Bueno, entonces, las entidades en ese entonces, Entonces, el Estado no era un Estado moderno. El Estado no era un Estado moderno. Y entonces, tocó que las entidades colocaran las ramplas, colocaran los baños para los enanitos, las ramplas para que los discapacitados pudieran entrar. Y eso fue objeto de acciones populares. ¿Por qué? Porque involucraba a una colectividad de personas. ¿A quiénes? A los discapacitados que no podían acceder a las entidades públicas por no tener las ramplas. Y a los enanitos, porque según ellos, las personas que atendían al ciudadano era muy grande, ¿cómo se dice? Como ese mesanime, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice. Pero mira que eso sí me pasó. Después voy a dar una anécdota. En el banco, hay una cliente que es chiquitica, pues, no es chiquitica, chiquitica, sino no me va a cantar como ahí al mesón. ¡El mesón! Y entonces puso un... Ay, no me acuerdo. En el mesón de sugerencias, colocó que ella no alcanzaba y todo. Porque es chiquitica. Así es. Así les toca. Entonces, ellos decían que ese mesón era muy alto para ellas y que las de atención al ciudadano no los podían ver. Y entonces, que tenía que ser más o menos unos, yo no sé cuántos, no recuerdo, como cinco, como menos de diez centímetros para que pudieran verlos a ellos. Y fuera de eso, que ellos necesitaban asientos especiales para sentarse a las entidades y tenían que tener su propio baño público conforme a la estatura de ellos. Pues, como es una colectividad de personas, unos son los discapacitados y otros también son los que sufren de enanismo, podían presentar acciones populares. Pero esas acciones populares también las puede presentar un barrio en conjunto que le estén perjudicando porque, por ejemplo, una vía no la han organizado, porque hay un acto que les amenaza el riesgo. Entonces, pueden presentar acciones populares porque tiene que ver con una colectividad en general. ¿Entendimos la acción popular? ¿La entendimos? Bueno, para resolver las acciones populares, esas acciones populares se presentan ante un juez administrativo. Cuando se presenta ante el juez administrativo, esa acción popular, ojo con lo que les voy a decir, el juez tiene, tiene 20 días, perdón, tiene 90 días para resolver la acción popular. El juez administrativo tiene 90 días para resolver la acción popular. Viene la otra acción que es la acción de grupo. Esa acción de grupo, muchachos, la deben presentar 20 personas como mínimo que tengan la misma, que tengan, que tengan los mismos hechos. Esas acciones de grupo las presentan las personas que han sido desplazadas. Por eso, muchas veces, cuando nosotros escuchamos quien se crea con derecho a recibir la indemnización de julano, de tal, que se presente a la fiscalía tal, es porque ya han interpuesto una acción de grupo. Esa acción de grupo se debe presentar por intermedio de un abogado titulado y el juez tiene dos años para resolverla. Entonces, que se presenta por abogado titulado por lo menos mínimo 20 víctimas y el juez tiene dos años para resolverla. Las otras acciones como la acción de tutela, el derecho de petición, las acciones populares, se presentan por las propias personas sin necesidad de abogado. ¿En cuestión de cuánto? Dos años, dos años. Ah, gracias. Entonces, el avias data, las acciones populares, la acción de el derecho de petición y la tutela la puede presentar usted sin necesidad de abogado titulado. La única acción que se presenta por medio de abogado titulado es la acción de grupo. Listo. Y vienen entonces unos mecanismos que son mecanismos de participación y les voy a decir como los más relevantes que son el plebiscito. Esos son los mecanismos de participación. El plebiscito es el pronunciamiento que el pueblo hace a través de la convocatoria del presidente de la república para rechazar o apoyar una decisión del ejecutivo. El único que puede convocar a un plebiscito en Colombia es el presidente de la república. En Colombia ya han habido dos plebiscitos. Andrés, ¿cuáles serán esos dos plebiscitos que han habido en Colombia? Andrés, en la historia de Colombia ¿cuáles son los dos plebiscitos? el profesor Eliana, ¿cuáles serán esos dos plebiscitos que han habido en la historia de Colombia? Uno fue con lo del sí y el no. Sí, el acuerdo de los acuerdos de paz, el primero de octubre de 2016 y el otro ¿cuándo? No recuerdo, profe. El otro fue cuando el general Rojas Pinilla que los partidos le dijeron por favor convoque a un plebiscito para determinar si el pueblo quiere que usted siga en el poder o que sigan los partidos liberales y conservadores. entonces a través de una junta que había en Colombia citaron al plebiscito y el pueblo dijo queremos que sigan los partidos tradicionales en el poder. Entonces desde allí fue el primer plebiscito que fue lo que formó el Frente Nacional que cuatro años iban los conservadores y cuatro años al poder iban los liberales. ¿Listo? Entonces el único que puede convocar a un plebiscito en Colombia es el presidente de la República. Pero tú estabas diciendo que aquí en Colombia o sea que en otros países lo puede hacer otra persona o no existe. Depende de la constitución política que tengan. Bueno el referendo el otro mecanismo de participación es el referendo que es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o para que derogue una llave vigente. Pues el referendo casi no se ha visto acá en Colombia porque pues no nos ha convocado. Pero por ejemplo el referendo sí lo puede convocar el presidente el gobernador el alcalde los consejos municipales y los los consejos municipales y los ¿cómo se llaman los que van al bueno los consejos municipales me acuerdo y les digo ¿representantes? no, no no ya me acuerdo y les digo por ejemplo en Armenia cuando la alcaldesa era era cuando la alcaldesa era cuando la gobernadora era Sandra y la alcaldesa era era la hija de Emilio Carriel ella estaba recogiendo firmas para ir a un referendo para tumbar ese para tumbar el acuerdo que se había realizado por medio del consejo municipal para pagar el impuesto de valorización y ella decía venga yo le doy plata de las regalías hacemos un traslado de la plata de las regalías para que usted haga las obras viales de Armenia sin necesidad de tocar el bolsillo de los contribuyentes y alcanzaron a a recoger unas firmas pero no fue posible como registrarlas en la en la registraduría nacional del estado civil entonces donde eso hubiera sucedido además que Luspida no tuviera los problemas que tiene en este momento cierto en Colombia casi no se ha visto en sí un referente y viene la consulta popular la consulta popular dice que se consulta al pueblo sobre un asunto de carácter nacional departamental distrital o municipal entonces así mismo lo puede convocar el presidente lo puede convocar los alcaldes y lo puede convocar los gobernadores la consulta popular que más ha hecho en Colombia fue en el año de más o menos en el 2004 ya para terminar el mandato del presidente Uribe donde fuimos a una consulta popular y todos dijimos si cámbiese la constitución nacional mediante un acto legislativo para que el presidente tuviera la oportunidad de ir a unas nuevas elecciones y fuimos a esas nuevas elecciones y lo volvimos a reelegir presidente entonces para la reelección de presidentes recordemos que esa consulta popular y esa reelección duró hasta el presidente Santos porque en el mandato del presidente Santos él salió él sacó una ley que fue la ley de equilibrios y con esa ley de equilibrios entonces tumbó el acto legislativo de la reelección y por eso hoy en día los presidentes no pueden ser reelegidos esa es la consulta popular y tenemos la revocatoria directa perdón también el referéndum también lo pueden convocar las asambleas departamentales que era la que se me había olvidado bueno la la revocatoria directa en Colombia a los únicos que se les puede revocar el mandato es a los gobernadores a los alcaldes a los alcaldes y a los directores de las entidades descentralizadas ojo al presidente de la república de Colombia no se le puede revocar el mandato entonces por ejemplo cuando el segundo mandato de Santos la gente estaba recogiendo firmas para revocar el mandato y uno le decía venga pero por constitución política no se le puede revocar el mandato al presidente y decía no entonces estas firmas las vamos a mandar a los organismos internacionales para que ellos revoquen el mandato al presidente resulta que los organismos internacionales no tienen que ver nada con los conflictos internos de Colombia y mucho menos para revocar el mandato a un presidente de la república Eliana ahora me preguntaba de otras constituciones en Venezuela Eliana en Venezuela si le podían en la constitución política revocar el mandato al presidente de la república pero Maduro fue muy sabio y cuando entró al poder él reformó la constitución en todo lo que fuera perjudicial para él entonces por eso tampoco le han podido por constitución política revocar el mandato claro para unas cosas si es bien avispar muchachos hasta acá es nuestro examen para la próxima semana yo les voy a colocar allá el resumen el resumen también voy a mandar pues la presentación al correo de de la a a a youtube para que la la monten en la página y entonces para que lo que no les haya quedado lo puedan volver a escuchar alguna pregunta hacer hasta acá va a ser así como la vez pasada profe de de que usted pregunta el que responde chao o vamos a seguir viendo clase no chao bueno chao y ya en la otra clase volvemos y entonces vemos lo de el parcial como lo vamos a hacer depende de ustedes si estamos todos en sintonía nos va a ir muy bien en el examen final listo linda porque hoy no nos saludó linda no nos saludó hoy linda porque no nos saludó linda hola profe claro profe lo que pasa es que hoy sí estoy sin camarita porque se me desconfiguró pues algo al celular pero acá estoy ah bueno entonces estrellita no se pudo conectar Diego por favor le dices que yo voy a subir entonces la la presentación ahí se las dejo para que estudien bien juicioso para que me recuerden el fin de semana que estudien o cuando vayan a estudiar la semana entrante tienen otros parciales también o no sí señora o sea que los procesos vamos nivelados por semanas ya para parciales bueno entonces suave sí sí todo una semana llena de exámenes sí entonces mucha teoría sí ustedes saben que mi materia son puras teóricas que pesar de ustedes pero yo no sé contabilidad ni matemáticas ni tampoco me gusta entonces ya sabe bueno pero muy buena la clase profe bueno muchachos si tienen algo que decir aportar si no entendieron por favor manifiéstelo ahora y no el día del examen profe yo quería hacerle una preguntita de las que se van a trabajar en el parcial también hay cositas en plataforma para estudiar yo les voy a subir el resumen linda ah bueno ok sí ahí se los voy a subir como siempre yo los mimo mucho entonces ahí van a tener el resumen Natalia ¿qué tienes que decir Nati? ay profe estoy muy triste porque no está fallando y me ha desconectado como cuatro veces apenas me pude volver a conectar tranquila Nati que no es a usted yo entiendo a mí también me ha fallado ahora casi que no me puedo volver a conectar está bien difícil no sé si es porque ha llovido tanto pero así estamos como la mayoría Nati entonces tranquilo pero profe no ya aquí estoy aquí estoy yo sé que tú eres muy pero muy pero muy cumplida bueno muchachos entonces descansemos que ya hoy merecemos descansar cierto que pasen una feliz noche y que Dios los bendiga bueno chao amén gracias muchas gracias chao 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 chao